Hola chicos como estan? Bienvenidos a otro video de Warrobots Y en esta ocasión chicos vamos a ver un video Acerca de las naves orbitales Sinceramente se me esta haciendo como una pasada La verdad Esta es la nave que nos dieron a todos Yo en los cofres del evento me llegue a ganar Algunos 10.000 componentes Como para poder subir Al maximo esta nave Pero hay algo que me causa Un poco de intriga El daño de esta arma Ahí lo estamos viendo es de 49.000 Bien eso esta bien No hay problema Pero abajo dice que es la velocidad O el cambio de carga O de recarga de este disparo De la nave Se me hace un poco chetado Ahorita lo vamos a ver un poco mas adelante Pero se me hace un poco chetado Se me hace muy brutal esta parte Ojo chicos estas naves también se van a dividir En T1, T2, T3 y T4 Esta es la T1 La que parece un pepino galáctico es el T2 La T3 es la nave morada Esta es la T2 Y esta es T3 Ok Yo tengo estas No me he ganado todos los componentes Para mejorarla Pero ahorita les cuento el porqué Y ojo No quiero esperar No quiero Bueno No me quiero imaginar El como van a venir Estas naves Pero T4 O sea Van a ser brutales las T4 Vamos a ir pasando a la batalla directa Vale Estamos aquí en la batalla chicos Yo ya Es una batalla Que estoy narrando por encima Y pues bueno Sacamos al Orochi Que ojo chicos El Orochi también está demasiado Demasiado brutal Me lo gané en un evento Aún no me gano la pintura legendaria Que estaría bien cool Ganarme la pintura legendaria Para que Pues me ayudara Esos 5% Más de durabilidad Porque el Orochi Es bastante Bastante Delicado Bastante No tiene muy Mucha Mucho aguante Mucha durabilidad Bien Vieron Como vieron Ahí yo capturo una baliza Y se me cargó Un Ver Ver Exactamente Capturo la segunda baliza Y ya tengo casi el 60% Del daño De El rayo cargado Vale Es a lo que me refiero Ya tengo más del 60% Cargado Del ataque orbital Y como ven Y como ven Cada vez que disparo Hacia un enemigo Se me carga Mucho Mucho Más rápido Bien Lo que les voy a decir Chicos En cuanto a lo de las naves Orbitales Que se me hace una pasada Se me hace Una cosa muy chetada Y eso que está A nivel 1 Bueno Que es una nave T1 Es la nave Más débil Es las cantidades De veces Que puedes disparar Este ataque orbital Bien Ya tengo lo cargado Aquí Ahí lo acabo de disparar Mate con el ataque orbital Porque recordemos Que tiene un daño De 49.000 De 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 Con Una nave T1 Osea Que es el Más El Más débil Vale Pero Maximizado Ok Ya Llevamos Una Una Carga Ya Disparamos Una vez Este Ataque orbital Con el Orochi Estaba jugando Un poco A la Defensiva Porque Les Les digo De nuevo Este Orochi Es Muy Muy débil Es Muy Frágil Es Como Hawk Es Como Aoyun Este Orochi Viene Siendo La Evolución Del Hawk La Evolución Del Aoyun La Evolución De Estos Robots Que son Como Voladores Meta De Dos Armas Pesadas Viene Siendo Lo Mismo Ok Aquí Me Encuentro Este Otro Robot Y Veamos El Cargador Bien Con El Orochi Si Está Cargando Relativamente Rápido Pero Pero Ahorita Chicos Ahorita Que saquemos Al Titán Va Ser Una Locura Ya Casi Tenemos Un Poquitito Más Del 40% Para Volver A Disparar El Ataco Orbital Y Esto Ojo Les Digo Yo Soy Un Jugador Manco No Soy Un Jugador Pay To Win Ahí Eliminamos A Uno Y Se Nos Cargó Más Del 60% Ok Yo Soy Un Jugador Que No Es Van A Cargar Mucho Más Rápido Y Van A Disparar Si yo En Este Video A lo Mejor Disparé 10 Veces Los Pay To Win Van A Disparar 20 Veces Por Partida Este Ataco Orbital Bien Ok Yo Aquí saco Al Extras Ahí Lanzé El Ataque Orbital Con Esta Van Tres Veces Que Cargo El Ataque Orbital Bien Ahí Veo Que Bien Un Milos Bueno Nos Vamos A Proteger Un Poco En Este Muro De Aquí Para Que El Milos Active Su Escudo Reflector Y Yo Poder Hacerle Relativamente Buen Dan Ok Aquí Están Milos Bien Bien Seguimos Avanzando Chicos Seguimos Avanzando Aquí Yo le hago Un poco De Daño A Milos Activamos El Escudo Reflector Y Veamos Que El Escudo Empieza A Cargarse Más No Se Estaba Cargando Porque No Tenía Munición Ahí Se Cargó Un Poco Más Rápido Con Haber Destruido El Titán Ahí Se Carga De Nuevo Ya Lo Tengo Cargado Ahí Chicos Vean Lo Disparo Esta Es La Cuarta Vez Que Lo Cargué Y Disparé El Ataco Orbital Si Le Dio O No Le Dio Eso Ya Es Otra Cosa Pero La Cantidad De Cargas Este Ataco Orbital Es Brutal Chicos Vean De Que Manera Se Empieza A Cargar Mi Ataco Orbital Ok Ahí Ya Tenemos Un Porcentaje Una Tercera Parte De Este Ataco Orbital Sigo Disparando Tenemos El 60% De Este Ataco Orbital Chicos Seguimos Disparando Chicos Seguimos Disparando Y El Ataco Orbital Se Sigue Cargando Se Sigue Cargando Este Ataco Orbital Aquí Casi Casi Lo Tenemos Cargado Chicos Lo Volvemos A Cargar Sinceramente Se Me Hace Una Locura Las Veces Que Lo Puedes Cargar Y Ojo Yo No Tengo Cosas MK3 No Tengo Armas MK3 No Tengo Módulos Chetados Yo creo Que La Cargan Lo Doble O Lo Triple Que Yo La Estoy Cargando Bien Ahí es Un Momento Disparamos El Ataco Orbital Y Ya Lo Vuelvo A Tener Chicos Ya Lo Vuelvo A Tener Cargado Sinceramente Se Me Volver A Cargar Este Ataco Orbital Y Ojo Chicos Esto Se Me Está Haciendo Una Locura Una Tremenda Locura Y Eso Que Tengo Maximizada La Nave Básica La Nave Que Nos Dieron A Todos Vean Aquí Tengo Vuelvo A Cargar El Ataco Orbital Lo Lanzo De Nuevo Aquí Vuelvo A Cargar El Ataco Orbital Y Ojo Chicos Esto Es Con Una Nave T3 Las Armas Que Tiene Incorporada Esta Nave No Tienen No Tienen Color Osea Que Es Una Arma T1 También Se Ve Que Estas Naves Estas Armas Perdón También Las Vas A Poder Subir De Nivel Osea Falta Sacar Las Armas T4 Naves T4 Y Es Una Barbaridad Chicos Estas Naves Van A Cambiar Demasiado La Mecánica Del Juego Chicos Vean Aquí Yo Creo Que Aquí La Cargué Yo Por Última Vez En Serio La Cargué Por Última Vez La Disparé Y No Se No Se Chicos Esto Se Me va a Hacer Una Locura Apenas Va Empezando Eso De Las Naves Orbitales Yo Sé Que T1 T1 La Nave Orbital No Me Imaginar Con Naves T4 Armas T4 De Naves Orbitales Va a Ser Una Completa Locura Chicos Y Pues Bueno Nos Vemos En La Próxima Cuidense Mucho Los Quiero A Todos Bye